Hola hola mis faranduleros, bienvenidos a mi canal Danji TV, hoy te compartiremos un resumen del capítulo 12 de la exitosa telenovela Pura Sangre, que es transmitida por el canal RCN. Antes te queremos invitar para que nos regales tu like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que compartimos con ustedes. La familia Lago se encuentra reunida para definir donde van a sepultar las cenizas de María Suárez de Montenegro, si la sepultan en un cementerio o donde se encuentra toda la familia Lago sepultadas, que es en el patio de su casa. Hacen una votación y quedan empatados, cuatro en contra y cuatro a favor. Entonces para desempatar deciden tirar una moneda. Federico la lanza y sale cara, que fue la que escogió Florencia y su hermano Simón. Florencia expresa, mañana la traemos papá y todos quedan en silencio. Irene llega al cuarto de José María y le dice, tengo miedo. José María pregunta, ¿qué pasa? Irene responde, es que si Eduardo está aquí, yo necesito hablarle. Yo necesito verlo. Necesito hablar con él. José María expresa, Irene, en este juego no necesitas las fuerzas, sino inteligencia y mucha paciencia. Irene dice, yo necesito verlo. Necesito hablar con él. José María pregunta, ¿ese es el movimiento que quieres hacer? Irene responde, claro, Eduardo es la única persona que me pueda ayudar a salir de aquí. José María pregunta, ¿estás segura de que esa es la buena jugada? Irene expresa, que sí. Y José María le dice, entonces te voy a ayudar. Azucena le dice a Isidro, yo todo el tiempo pensaba, esto no puede ser verdad, pero como usted no abría la boca, Isidro responde, bueno, pero ya entendió por qué no podía decirle nada. Azucena manifiesta, sí, eso sí lo entendí. Lo que no entiendo es por qué nos debemos quedar a vivir aquí. Isidro dice, ay Azucena, ¿y a dónde nos vamos a ir a vivir? Azucena responde, lejos Isidro. Lo que va a ser Eduardo podrá ser muy justo y todo lo que usted quiera, pero es muy feo. Lucía tiene un percance en la habitación donde se encuentra y sale en busca de Simón para que la ayude. Ella abre una de las puertas de la casa de los cuartos de los lagos y ve a Paulina y a Renato haciendo el amor. Camilo se encuentra insultando a Isidro y en ese momento llega a Florencia y le dice a su hermano, tú puedes tener todas las sospechas que quieras, pero en esta casa las cosas no se arreglan a los golpes. Camilo contesta, Florencia, esto no es asunto tuyo. Florencia expresa, sí es asunto mío, no me voy a quedar con los brazos cruzados viendo cómo atropellas a la gente. Yo sabía cómo iban a terminar las cosas con Silvia, pero como no era asunto mío, no me metí. Camilo contesta, un momento, Silvia no tiene nada que ver aquí. Florencia dice, sí tiene que ver, porque todas las personas que se atraviesan en tu camino terminan con la vida destrozada. ¿Ahora qué? ¿La vas a coger con Isidro? Camilo responde, ay no, qué maravilla, te casaste y ahora piensa que eres grande. ¿Estás esperando que te venga a defender tu maridito? Florencia expresa, no te equivoques conmigo, yo no necesito estar casada para saber que tú eres un guache y un patán. Y Camilo Furioso se retira. Esto es gran parte de lo que va a suceder en el capítulo 12 de la exitosa telenovela pura sangre. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.